Muy bien, en este segmento vamos a hablar también de política local, ya se puede desde el lunes votar por adelantado, pero quiero concluir un poco sobre el candidato a la vicepresidencia, la fórmula vicepresidencial por el Partido Demócrata, el gobernador de Minnesota, el señor Walls, que hay cosas interesantes. Uno, firmó una ley que gracias a Dios no pasó para permitir turismo libremente a Cuba. Después opuso a los tratados de libre comercio presionados por los sindicatos izquierdistas de esos países, con Panamá, con Colombia y también con Perú. No sé, yo creo que es un tema importante aquí, ubicar a un vicepresidente en cuál es su política hacia Cuba. Bueno, yo sé la política de ella y también la de él, así que ella como el presidente Biden quiere más apertura con Cuba. No lo hacen por razones políticas, pero cuando, si ella se elige como presidente, ella va a tomar pasos para tener más diálogo con Cuba, más diálogo con Venezuela, más diálogo con Nicaragua, con esos régimen, porque ellos han demostrado que ellos no están con el pueblo. Es lo que hicieron hoy, bueno, sí, creemos que en Venezuela había fraude, había fraude, que de verdad ganó el mundo de González, pero no es el presidente electo. ¿Cómo eso tiene sentido común? Porque no están al lado de nadie. Ellos creen que de verdad en México, Brasil y Colombia van a ser la gente que van a negociar con Maduro para que él se vaya. ¿Tú de verdad crees que en México, Colombia y Brasil, Lula, Petro y AMLO de verdad son enemigos de Maduro? Yo no creo, yo no creo eso, pero si lo logran, oye, me voy a decir, oye, he estado equivocado, pero yo no creo que ellos están trabajando por los intereses del pueblo de Venezuela y menos para los intereses de los Estados Unidos.